Para toda mi gente hermosa de la costa chica de Guerrero y Oaxaca Y así suena otra vez En la punta de aquel cerro Hay un elefante enano Tú que sabes hacer señas Hazme una con la mano y epa Y esto va Hasta punta Villa de Guerrero, Oaxaca ¡Huepa, huepa! Y dice Agua le pido a mi Dios Para regar un plan que tengo Quisiera tener de a tres, de a cinco, de a diez Pero con qué las mantengo Solo que coman pastito Como un conejito que yo tengo ¡Yepa! Y así es de acuerdo a toda mi gente hermosa ¡Huepa, huepa! Y con cariño saludamos a mi guajite Pepe Dino ¡Huepa! ¡Módelo! A través de Titanium Records ¡Yepa! Y dice No me los tires al aire Que no soy tu gavilán Mejor dámelos en la trompita Mami, porque hay Ni madre se me va ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Muévelo, huevelo! ¡Y amigo Taurino López! ¡Muévelo, hueva! ¡Muévelo, hueva! Peleaban por un machete La viejita que se agacha Y el viejito Que le tira fuerte ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! ¡Rá! Y dice Y dice Yo soy el gavilancillo Que anda por ahí rondando La pollita que no me llevo La dejo cacaraqueando ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ven y malo, sí! Y dice Morenita que vas creciendo Como sacante en el llano Cuídate de que algún día Daza Martínez te agarre la mano Como�cellón y Eva ¡Muévelo! Ja, ja ¡Muévelo! 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 ¡Ven y malo! ¡Muévelo, no! ¡Muévelo,ượng,鹿! ¡Evelo,some onde joder nel sun! ¡Muévelo! ¡Bien y malo! ¡Fosté! ¡Evelo, Tribe, Ave stopped by overnight! ¡Súbele!